Un relevo enardecido representó la continuidad de la caravana de los agramontinos a los aviliños en el kilómetro 488 de la carretera central con la presencia de estudiantes de las diversas enseñanzas hasta emprender la misma marcha de más de seis décadas atrás cuando la utopía de una centuria se volvió realidad un soñado pueblo liberado que hoy retoña con cada generación de cubanos. Por supuesto los jóvenes cubanos siempre estamos comprometidos para continuar la revolución y que cuenten con nosotros que seguiremos aquí luchando por la libertad y por la revolución de Cuba. En la ciudad de Ciego de Ávila volvió a retombar el grito de victoria una vez más por los jóvenes que vierten todos sus compromisos en la defensa de la revolución y se evidenció con la entrega de los carnés de la UOTAC y el partido por el héroe de la República de Cuba Antonio Guerrero, el primer secretario del partido en la provincia Carlos Carrido Pérez y el gobernador Tomás Alexis Martín Venegas. Desde Ciego de Ávila, Osvaldo Sánchez Naranjo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.